Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para nadie es un secreto que Shakira le dio un giro total a su vida actual debido a las decisiones que tomó desde el 2022 una vez se separó de su expareja. La colombiana estuvo viviendo con el catalán en España durante más de 10 años centrando toda su realidad en la familia y los proyectos del futbolista. Sin embargo en 2023 esto cambió por completo y su presente se trasladó a Machán, Estados Unidos, donde se reencontró con su familia, sus amigos y sus conocidos. La barranquillera transformó su semblante y mostró una aptitud renovada topándose poco a poco con miles de fanáticos que la acompañaron en todo este proceso personal. A pesar de que los contextos son distintos en el presente, hay quienes aseguran que la tensión entre Shakira y su expareja sigue latente ya que buscarían enfrentarse por sus hijos Milan y Sasa. Hay versiones que refutan esto y confirman que hay paz entre los dos pues estarían alejándose de los problemas que sostenían al inicio cuando le pusieron punto final a su historia. En medio de todo el proceso que llevan como padres, las miradas de la prensa española se reposan sobre ambos buscando destapar detalles que rodeen su relación. El programa Y ahora son Sonsoles apuntó que había mucha tensión aún derrumbando la posible paz que fluye supuestamente entre los dos. No obstante, recientemente este programa de Antena 3 destapó un pequeño reportaje en exclusiva sobre los espacios de diversión que vivió la celebridad con sus pequeños hijos. El formato de entretenimiento mostró imágenes de una actividad acuática que realizaron describiendo un suceso que dejó a más de uno sin palabras. Según el proyecto Shakira estuvo disfrutando con sus hijos en motos acuáticas acelerando y paseando sobre el mar. Pasaron un tiempo con amigos y conocidos lejos de las miradas de los curiosos que suelen interesarse en su intimidad hasta que tuvieron que regresar por el mal clima que comenzó a hacer. De igual manera, y ahora Sonsoles mencionó que la cantante manejó con mucho impulso a la hora de estacionar el vehículo y por poco supuestamente golpea a una mujer que estaba en el pequeño muelle. Allí se expresó que la persona estaba preocupada y le hizo recomendaciones a la colombiana para que condujera con suavidad. Sin embargo, esto no frenó aquí pues otro medio replicó la información y llegó a catalogar a Shakira como loca. De acuerdo con lo que se pudo detallar en el Nacional de Cataluña, solamente el título de la nota anunciaba el derroche de críticas que llegarían a ella por cuenta de esta situación que vivió con la moto acuática. El portal puntualizó que el artista casi ocasiona un accidente y se lleva por delante una trabajadora del lugar. El gesto clasista de Shakira atropella a un empleado con la moto acuática loca tituló el espacio catalán. La cantante vuelve fastidiada al cuarto, acelera violentamente y a desatiempo para enfilar la moto en el pantalán y casi pasa por encima de la señora del servicio que había acompañado a los niños vestida con falda naranja. Se debe tener tirria por mona, pero Shakira no la mata de milagro. De escribió enfocándose en que la cantante no tenía cuidado. Como era de esperarse, la cantante fue blanco de reacciones por esta noticia que se informó en los medios españoles, llevando a una cuenta de YouTube que se pronunciara y la defendiera de las acusaciones que salieron a la luz. El perfil publicó un contenido en el que especificó lo sucedido en esta actividad, aclarando que Shakira nunca le tiró el vehículo a la mujer y tampoco estuvo cerca de atropellarla. En el POC se afirmó que no la tocó y tampoco le causó ningún daño. Están hablando de grave accidente de Shakira. Bueno, simplemente le dio al puño la moto de agua. No ha atropellado a ninguna chica. Esta mujer quedó ilesa. No le rozó. No le tocó. Comentó para después agregar. Totalmente desmentido que se haya llevado a la chica por delante. Y no le ha pasado nada ni a la chica, ni a Shakira, ni al monitor. Todo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!